¡Que como sea un mía! ¡O controlen! ¡ya ya ya! ¡Que pasaba! Señora! ¡calma! ¡Aime sigue en la de gana! ¡Ay el de vosotros para estar calentro! ¡Ya ya! ¡Bueno! No, las últimas y ocho. ¡Oh, sí, y ocho y cinco! ¡Hasta la próxima! ¡Aló! ¡Aló! ¡Carajo! Bueno, hoy día es un día muy especial para Jaime. Hoy día es un día muy especial para Jaime. Hoy día es un día... ¡Está contento! ¡Está contento! ¡Está contento! ¡O sea! ¡No! 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 ¡Yo voté por el Kedi! ¡Ah! ¡No! ¡No hay más o suficiente para hacer un Kedi por Jaime! ¡No! 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 ¡No se! ¡No se! ¡No! 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 ¡Pero salvemos más pobres, pero salvemos más pobres!